Que te quiero Te lo he dicho con mis manos que te celan Te lo he dicho con mi lengua enamorada Que te quiero más que a cualquier otra cosa Te lo he dicho con el sol y los cometas Te lo he dicho con el viento y la veleta Te lo he dicho con el agua luminosa Que te quiero, te quiero mujer Que te quiero y no hay nada que hacer Que te quiero sobre todas las mujeres Te lo he dicho con el pan de cada día Te lo he dicho con el miedo y la alegría Con el tedio que nos mata y que nos muere Que te quiero como nunca te han querido Te lo he dicho recreándome en la suerte Más allá de la vida con la muerte Más allá del amor con el olvido Que te quiero y no hay nada que hacer Más que a nadie y más que a nada Más allá de la vida con el olvido Gracias.